Microsoft busca comprar al gigante de los videojuegos Activision Blizzard. Satya Nadella, jefe del grupo informático, anunció el martes la oferta de compra por 69 mil millones de dólares. De concretarse, sería la mayor adquisición hecha en este sector y la más importante realizada por Microsoft, casa de la popular consola Xbox desde hace 20 años. Activision Blizzard cuenta con exitosos títulos como Call of Duty y Candy Crush, pero se ha visto afectada por cerca de 700 acusaciones de empleados que denuncian discriminación, acoso sexual y otras malas conductas. Casi el 20% de los colaboradores de Activision Blizzard han firmado una petición para que el director general Bobby Kotick renuncie. El lunes, el grupo confirmó a la France Press haber despedido a 37 empleados y tomado medidas disciplinarias contra otros 44 relacionados con esos señalamientos. La compra contribuirá a las ambiciones de Microsoft en el sector de los videojuegos en la nube y su migración al metaverso, una mezcla de realidad virtual y aumentada, descrita como el futuro de Internet por los gigantes de la tecnología. Al absorber Activision, Microsoft también se convertirá en el tercer actor más grande de la industria de videojuegos en términos de ingresos por ventas detrás del chino Tencent y el japonés Sony.